Antes de empezar con este vídeo me gustaría mandar un saludo a Melanie Otaku Ugu o Ugu, nunca he sabido cómo se dice Ugu A mi querido Salgo, a Coffee Creepy, Slenderman Oficial, ya no falta, a Eclipsa Escamilla, a Juan Perro Molina y a Isirlo Mendoza Y aparte quiero darle la bienvenida a Stablit Sege 283 y a Jotaru Uchi Y recuerda que si sientes que no te saludé y te deberías saludar, solo está al costo de suscribirte y dejar like No, no es cierto, únicamente con que me lo pidas es más que suficiente Bueno, ahora sí vamos con el vídeo Tengo que empezar con un saludo Les digo, ¿no? Hay que decir, hola amigos del YouTube Hola amigos del Tuyo Hola amigos de YouTube, no quería molestarlos, pero... Bueno, no quiero molestarlos, pero lo que pasa es que resulta que hace un rato he estado con mi primo De Angelín Y pues pasó un accidente, se nos murió, mi gata tuvo gatito, se nos murió un gatito Y fuimos a enterrarlo La cosa está de que cuando fuimos a enterrarlo En un terreno así medio baldío Encontramos a un perro medio deshidratado y amarrado Cuando fuimos a enterrar el gatito pues ahí estaba el perro y me sentí muy mal O sea, sé que dirán, ¿ustedes qué tienen que ver con las mascotas de otras personas? Independientemente de que el perro no es de nosotros Y aparte que está muy deshidratado de peras, está a punto de morir Yo ya tuve una experiencia con esa gente Hagan de cuenta que para cuidar ese lugar Dejan un perro y no lo alimentan Solo lo tienen amarrado ahí Entonces aquí mi primo, ¿cómo se llama? Le daba de comer así por días Le daba de comer Y hubo ocasiones por dos semanas que no le dio de comer a un perro Y murió Entonces la familia o esas personas Lo fueron a enterrar, yo qué sé No hombre, cuál a enterrar, nada más Te juro por Dios que lo hicieron Como es un arroyo, nada más lo hicieron a un lado y ahí lo aventaron Y no quiero que eso le vuelva a pasar a otro perro Por eso yo y mi amigo, sé que estamos en cuarentena y no deberíamos Pero creo que vale la vida Creo que vale la pena salvarle la vida a un perro No me quiero hacer de buen samaritano De que yo a favor de los perros Que sí soy, pero no es por esto Sino porque no quiero No me gustaría Y como tengo un canal de YouTube Dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no vamos a grabarlo? ¿Por qué no vamos a ayudar a ese perro a sacarlo de ahí? Ya depende de si se quiere quedar o no Para que tenga una mejor vida, por así decirlo Únicamente vamos a quitarle la cadena Y él va a hacer lo que quiera Y pues vamos, de paso vamos a llevarnos a mostrar la tumba al gatito Y nos regresamos A lo mejor no les interesa el tema No les interesa mi vida No quieren saber nada de mí Pero pues, yo los quiero bastante a ustedes Y quiero que me acompañen en esta aventura Nos vemos en como 10 minutos Bueno, ya vamos a donde dije Mi primo también está grabando Es que vamos a subir este video a mi canal y al de él Y sinceramente está medio misterioso Pusimos cubrebocas porque ante todo la seguridad Tampoco hay que exagerar Oye, ya sé, póntelo ¿Me lo pongo? Sí, póntelo Te ayuda Ay, disculpen Ahí está el perro Por si acaso Te digo un mensaje Ya sé que se parece tu cubrebocas Has ido a los despachos de médicos De abogados Y a veces de que tiene garrafones con hitos de papel Tu cubrebocas Bueno, vamos para allá Y la calidad Sabes, esta ya sería la segunda exploración de miedo en la que estoy Ya vamos al perro Aunque Sabes que debimos haberlo dejado Hay que dejarlo Ahorita volvemos Abajo Oye, y entonces pues vamos para acá Ya No sé qué más contar Dejamos al perro porque nos vamos Oye, del 1 al 10 ¿Qué tal no Takú me veo? Un 9 Un 9 ¿Qué me falta? ¿El cabello de Kaneki? Porque el cabello Ponte el... Ponte tú Tú ya tienes el cabello de Ichigo No sabes quién es Ichigo Pero voy a poner una imagen Y vas a ver que sí te pareces A ti nada más le falta el perro de color A huevo Y ya, eso sería todo Por cierto, la cámara la tienes que poner de lado Porque luego con eso Bueno, voy a poner algo de fondo En una parte Térrico por aquí, ¿no? Como que sí se ve medio térrico ¿Medio térrico? Sí Creo que eso va implicado cuando dices térrico Sí, sí Antes había conejos ahí Sí, y patos Y gallinas Y una cucaracha Bueno, no quiero molestar a nadie Solo vayamos a ver lo que tenemos ¿Qué? Y nos regresamos Una eternidad más tarde Bueno, pues como pueden ver Los perros no nos quieren mucho Ya encontramos al perro No pudimos grabar con él Porque esto si lo vamos a hacer Tenemos que hacerlo sin mencionar Sin comentar Tengo el cubrebocas a la vez ¿Por qué no me dijiste? No me he pegado Bueno Y esto es algo muy No es bueno Así que vamos a hacerlo rápido No vamos a poder comentar el tema Nada más van a ver lo que hacemos Y a lo mejor ponga texto Pero no lo van a ver Y vamos a ver qué pasa No vamos a poder hablar Sí, no vamos a poder hablar Vamos a salvar a ese perrito Se lo ponemos en audio Esto tan profundo Después de todo Ah, bueno No pudimos salvar al perro Pude grabar muy poco Porque el perro Como no me tiene confianza No me di cuenta Que la vez pasada Que salvé al perro Como todos los días mencioné Yo le llevaba comida Y ese perro me agarró confianza Y este no Tendrá que darle comida Pero esto ya lo verán En un futuro video Pero aquí pasa algo curioso La señora salió Nos fuimos de ahí Porque la señora salió Y no vamos a tener que ir Por otro camino Porque Porque pues para no pasar ahí Porque qué pena Vio que estábamos ahí Y no tenemos malas intenciones No somos mala gente Pero aún así No estábamos siendo algo Indebido Así que lo haremos En otro momento Y ya les enseñaré El video futuro Y cuando lo haga Y pues vamos a irnos por acá Porque este camino Está medio raro Pero es la única salida Tampoco estamos en una crisis Ay, se van a morir Pero Sí quiero grabar esto Porque sea más interesante Y porque Casualmente Por donde tenemos que ir Es Habla también Es un arroyo Técnicamente es un arroyo Y es casualmente Donde enterramos al gatito Está aquí a unos metros Por adelante A unos Que serán 5 metros Y acá parece que los perlos No son muy amigables Lo bueno es que llevamos Cosas que me encantan Siempre llevar Así que no estamos tan defensos Pero aún así Vamos a ver qué pasa Buena suerte Aquí es donde enterré al gatito Si ven la tierra Está como suelta Me sigo sintiendo mal Porque Pues es un gatito Y como quieras o no Siente mal su muerte Escucho muchas Escucho muchas cosas Pero pues es el único camino Para pasar Así que vamos Primo Ay, lo extraño Ay, güey Sí, me comentaste Con tu primo, ¿no? Sí Esto se siente raro Y luego uno Que tiene que agachar ¿Dónde? ¿Por qué te agachaste? Escucho perlos Porque para quienes Me voy a quitar cubrebocas ¿A quién infecto aquí? Me siento raro Porque Bueno, o sea Me alegra escuchar perlos A cualquiera pensaría Que le da miedo Pero yo me alegro Porque como estamos En un lugar Donde no veo mucha gente Ay, güey Hay unos portones Pero abandonados Y casas Así que es esto Bueno Me alegra escuchar perros Me alegra saber que hay gente Cualquier cosa En realidad Veo cosas que se mueven Entre los árboles Sí, pero aún así Cada cinco minutos Voy a voltear ¿Me andé? No, pero tampoco Pues imagínate Pobrecito Ay, un perro Oye, ese perro Está demasiado sueldo ¿Y cómo nos encontramos Alguien? Son dos Mientras no nos correteen Todo va bien Pero si se le ve Intenciones De que no son amistosos Mira, poca chivo Ay, güey Solamente te van a ladrar Sí ¿Ya has estado aquí antes? Sí Mientras pase rápido No les digan Aguas Esto luego me lo enseñó Un amigo Un amigo me enseñó El truco De siempre estarles Apuntando en la cara A los perros Aunque tú estés Volteando ¿Es un perro? Espero que sí Ay, güey No me da un perro Incluso con el cubrebocas Aquí huele mal Yo también te lo quitaste Sí, sí, tiene efecto Oye ¿Dónde está la parte Donde dices que te fuiste Todo agachado? ¿Aquí? O sea, no lluvaba Linterna ni nada A la bestia Sí, me imagino Ay, güey Un gato Como me hay un cuerpo aquí Con un cuerpo Ay, güey Ah, es un gato Oye, en la cámara se ve con ganas Porque como brilla Sí, a mí también Sí, a mí también Apúntame O sea, también quiero salir yo en tu video Ay, tampoco Ay, güey El mío creo que así no sales Ay, ya hay salida Creo Creo que adelante es una salida Es un puente Pues Por aquí es buena idea Sí, por qué no Ay, güey Ahí estamos Y pues nada De ahí salimos Este lugar de noche Se ve muy alternador Por suerte no nos encontramos nada No pasó nada No podemos salvar el perlito tampoco Pero eso lo vamos a hacer más adelante Les prometo que lo van a ver Y nada No sé si salvar Porque nada más lo vamos a liberar De su prisión corpórea Diría Vegetta77 Y Pues ya Hasta aquí Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Adiós amigos Hasta luego